Cambia el sistema de transporte en Jujuy. Desde el 1 de febrero, todos los usuarios deberán contar con la tarjeta SUBE. De lo contrario, no se podrá viajar. Luego de un largo periodo de preparación, el municipio de la capital, sitio que concentra la mayor cantidad de usuarios de la provincia, anunció que desde este miércoles estará listo el sistema. Durante el primer mes del año, se generaron algunos ruidos con los sectores que gozan de beneficios sociales, como jubilados y discapacitados, quienes se vieron impedidos de viajar a raíz de un relevamiento que el propio sistema realizó para determinar quiénes se utilizaban el servicio de manera correcta y quiénes hacían un abuso de los mismos. Este episodio ha sido superado, según afirman desde el propio municipio. De esta forma, en 48 horas, los usuarios se verán impedidos de pagar en efectivo sus boletos. El sistema prevé el uso de una tarjeta magnética que deberá ser recargada con crédito por los pasajeros en distintos puntos de la ciudad. El costo del pasaje sigue siendo de 8 pesos y se descuenta del crédito de la tarjeta, cada vez que el usuario la pase por la máquina ya instalada en cada unidad. Los puntos de venta de la tarjeta fueron informados por funcionarios municipales. Las empresas de transporte hasta el momento no han mostrado reparos por la fecha límite propuesta, el 1 de febrero. La medida supone beneficios varios para este sistema. Mayor transparencia en el manejo de los subsidios que recibe el transporte, menor inseguridad en las unidades de colectivos, ya que no se manejará dinero en efectivo. La capital espera que el comienzo de la nueva etapa se dé sin sobresaltos. Sí, hemos estado haciendo un monitoreo justamente en el día de hoy. Ya hay más de 140.000 tarjetas en manos de los usuarios, casi rondando las 150.000. Hemos pasado por varios de los centros de venta y de los centros de recarga y como preveíamos está todo congestionado. La gente se acordó a último momento, pero bueno, digamos, no tenemos por qué echarle la culpa a la gente. Es parte del folclore, es así. Siempre dejamos para último momento este tipo de cosas. Siempre se especula con el tema de que pueda llegar a haber una prórroga que no va a existir. Ya ha sido, como lo había dicho la gente de Nación, única e irrepetible. De todas maneras, sabemos que va a haber algún tipo de problemas el día primero, porque obviamente hay mucha gente que se quedó sin adquirirla o se descuidó. Nación ya nos ratificó en la presencia de los funcionarios de Nación días pasados de que no iba a haber prórroga. Y bueno, a ponerse, como dicen los chicos, ponerse las pilas y que el SUBE sea el sistema de pago del sistema de transporte. Sí, la adquirí la tarjeta. ¿Ya la tiene? Sí. ¿Se maneja tranquilamente? Sí, no tengo problema hasta ahora. ¿Cree que es un control mucho más estricto y es mejor, sobre todo, para los conductores? Sí, digamos, es más, no tienen que estar contando el vuelto y ese tipo de cosas. ¿Usted ya compró su tarjeta SUBE? No, todavía no. ¿Cómo se traslada diariamente para su trabajo, para hacer los trámites? Y tengo que pagar con efectivo, no. ¿Usted ya tiene su tarjeta? Sí, ya la tengo. ¿Ya la tiene? ¿Tuvo algún inconveniente a la hora de comprarla o no? No, todavía salió. Ya no tengo la tarjeta. ¿Para su grupo familiar también o con una sola tarjeta se mueven todos? No, para cada uno les compré. ¿No tuvo ningún inconveniente hasta el momento? No, no, ninguno nunca. El único inconveniente por ahí que los choferes, ¿ha visto? Nada más. ¿Que los choferes no la quieran recibir o qué pasa? No, por ahí ellos como que si vos no tenés la tarjeta SUBE te obligan o te maltratan para cuando te hablan. Me pasó, me pasó una vez. Me olvidé la tarjeta SUBE y me dijeron tienes que tenerla sí o sí. ¿Qué tengo que hacer? Los primeros días mal. ¿Se moviliza ahora, se transporta solamente con la SUBE? ¿Cualquier línea de colectivo? Cualquier línea de colectivo. ¿Qué? CC por Antarctica Films Argentina